Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer el punto fresas. Miren, es un punto a crochet muy sencillo, muy gordito. Miren, son mucho relieve. Y son fresas. Hacemos la combinación para que queden como fresas. Miren, qué bonito. Así es como queda. Y miren, este tejido me gustó porque queriendo hacer un gorro y una canasta me encontré con varios videos donde explicaban este punto, pero realmente yo no les entendía. Le busqué la manera de cómo hacerlo y pues obviamente yo voy a hacer mi versión. Esta es la manera como yo lo hago. Así es como queda. Para mí, digo que queda muy bonito, obvio yo lo hice. Y pues bueno, para esto vamos a utilizar pues dos colores de estambre, dos colores de lana que son estos. Si, yo voy a utilizar lana acrílica, estambre, de este que compramos por kilo. Vamos a utilizar el color verde y el rojo que son los colores de la fresa. Y este, y pues nada, aquí vamos a dejar. Este punto es múltiplo de cuatro más tres. Los más tres o más dos, más uno que aparecen en las revistas y en todos los tutoriales son los puntos que adicionamos al final para equilibrar la puntada. Y para que se vea todo así muy, muy centradito. Otra cosa que les quiero platicar es que conforme nosotros vamos tejiendo, el tejido, al menos a mí me pasa, se va curvando. Miren. Entonces uno dice, es que estoy tejiendo muy flojo y mi tejido no queda parejo. Esto de que se vea como una curvita es porque la parte de arriba es más amplia que la parte de abajo. Cuando terminemos el tejido tenemos que hacerle aquí una última vuelta de puntos bajos y se equilibra perfecto el tejido. No, no se preocupen si a lo largo del tejido ven que les está quedando una media luna de tejido. Eso no es problema, eso sucede antes de terminar el tejido, ¿sale? Bueno, entonces vamos a dejar nuestra muestrita. Como siempre les pido que hagan una muestra de 40 puntos, que en este caso son... Ok. En este caso son... Este... Dijimos que era múltiplo de 4 más 3, ¿verdad? Entonces serían 43 puntos. Los que estaríamos utilizando. Para que les quede así de ancha, ¿sí? Y tejan a lo largo de unos, por lo menos, unas 8 vueltas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, para que ustedes vean, puedan tomar... Pues ahora sí que... Pues la medida, el ajuste, cómo va a quedar. ¿Sí? Este... Cuántos puntos van a montar en su proyecto, qué van a realizar. Si van a hacer un gorro, una canasta. Si van a hacer un... Este... Un cuello o si van a hacer alguna otra prenda. Bueno, entonces... Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Otra cosa que les quiero decir. Hay personas que... Perdón la garganta. Ay, nunca me deja. Sí, hay personas que tejen como... Este... ¿Cómo se llama? Que inician de un lado... Sí, sí. Si esta... Nosotros lo hiciéramos circular. No hay problema porque siempre tendríamos el frente. Siempre estaríamos tejiendo por el frente. Sí, y... Pues no, no, no hay problema. Nada más subes una hebra y luego la otra. Entonces... Este... Lo estamos tejiendo en plano. Esto es para quienes quieran... Tejer, pues, una bufanda. O quienes quieran tejer... Una cobija. La aplicación. Tenemos que tejer en plano. Entonces... Hay unas personas que lo enseñan utilizando. Ponemos el rojo aquí. Terminamos la vuelta. Luego montamos el verde aquí. Terminamos la vuelta. Una vez que terminan la vuelta. Cortan las hebras. Y vuelven a empezar. Pero, pues, a mí me choca tener hebras por todos lados. O yo nada más tengo la del inicio. Y vamos yo con la técnica que yo les he enseñado ya en algún video. En el punto escama sobre todo. Aquí les dejo la liga del punto escama. Sí. Para enseñarles la técnica de este... Del gancho para que nos ayudemos a tejer al derecho. Y al revés. Y nos quede todo por el frente. Y todo quede bonito. ¿Sale? Bueno. Entonces. Yo voy a hacer la muestra de tres fresas. Sí. Ya hice la mía. Aquí está la grande. Ya se las enseñé. O ustedes hagan la suya. Todos tenemos que tejer así. Bueno. Sí. Vamos a partir. Sí. Yo voy a utilizar doce puntos. Van a ser doce puntos más tres. Quince. Sí. A ver. Vamos a ver si es cierto. Una. Dos. Tres. Flojito. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Aquí está mi múltiplo de cuatro. ¿Sale? Este es mi múltiplo de cuatro. Más tres. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ya tengo mi cadena base. Bien. Flojitas. Flojitas. ¿Sale? Subo con uno. Cadena de elevación. Y en la siguiente me regreso toda la vuelta con puntos bajos. ¿Sale? Puro punto bajo. Entonces son uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Flojito. Flojito. Cinco. Que no se tuerza. Si esto se empieza a torcer, ya valió, ¿eh? ¿Sale? Únicamente la base la estoy haciendo de puntos bajos para que ustedes partamos de una base y no trabajemos directamente sobre la cadena base. Vamos a trabajar sobre unas dos hileras de puntos bajos. Hagan de cuenta que esto es como que las dos vueltecitas de preparación, ¿no? Lo estamos haciendo como lo hicimos aquí. Bien. Dos vueltecitas de puntos bajos. Termino y ahorita los veo. Miren, aquí vengo llegando a la última cadena, mi último punto bajo. Aquí voy a aprovechar para incorporar ya el color rojo. ¿Sí? Y fíjense, antes de cerrar el último punto, lo cerramos con el color que sigue, que va a ser el color rojo. ¿Sale? Y aquí ya incorpore mi color. Tironcito del verde. Y así quedamos. ¿Ok? Entonces, subimos con una cadena. Giramos. Aquí tengo ya mis dos vueltas de puntos bajos. Ahora que, en color verde. ¿Sí? Esto puede ser, tal vez, el resorte de un gorro, la orilla de una cobija, este, no sé, cualquier cosa base para poder iniciar nosotros nuestro punto como va a quedar. ¿Sale? Bueno, entonces, fíjense bien, cadena de elevación y hacemos, en el mismo punto, yo nada más me elevé, no hice punto. ¿Sale? Es así. Empieza a lo divertido, ¿sí? Hacemos, en la siguiente cadena, cinco puntos altos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dejamos hecho el abanico, sin ningún problema. Y ahora, en las siguientes tres, una, dos, tres puntos bajos. Una, dos, tres. Muy bien, en la que sigue, cinco puntos altos. Y así vamos colocando las bases de las fresas, con tres puntos bajos de separación. Hay que jalar el hilo, el estambre. Se nos acaba muy rápido. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ok, ya estoy haciendo mi segundo abanico. Muy bien, aquí está, vean ustedes, aquí está el primero, aquí está el segundo. Me recuerda cuando hacemos flores. ¿Se acuerdan que hacemos el punto popcorn y así? Y vamos haciendo florecitos sobre el verde. Está padre, ¿no? Vean. Otros tres puntos bajos. Se va a ir curvando. No se preocupen. Dos, tres puntos bajos. Y vamos por nuestro último abanico. En el siguiente punto, cinco puntos altos. Diez, uno. Dos. Flojito, flojito. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Muy bien. Y terminamos con uno, dos, tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Ok. Jalamos. Nos regresamos a la siguiente, a la vuelta donde dejamos la hebra, la hebra verde. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Nosotros aquí, en el primer punto, en este que fue el primer punto, ponemos el, el, este, ponemos el gancho. Ya vieron cómo lo puse. Hago lazada. Saco el punto. Y con eso ya subí mi color verde. Cadena de elevación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Uno, dos. Tres. Otra vez. Pero es en el mismo. ¿Sale? Entonces, hago... Un punto bajo. Dos puntos bajos. Y tres puntos bajos. Vamos a empezar a hacer la parte verde de la fresa. Vean cómo está. No vamos a meter el, el, el gancho abajito de la, de la, de la cadena. Por ahí no. Nos vamos acá abajo. Acá en medio. Ahí es donde lo vamos a sacar. ¿Sale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí, pasando el primero. Tomo lazada. Meto. Regreso con lazada. Para hacer un punto bajo. El cual nada más hago una pasada y lo dejo en el gancho. Lazada. Me voy al que sigue. Saco medio punto. Hago la mitad y lo dejo sin terminar. Llevo dos. Vamos por el tercero. Lazada. Tomo el tercer espacio abajo de la cadena. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No, no lo estoy tomando aquí abajo. ¿Sale? Y ahora... Sale. Llevamos tres. Y el de la orilla cuatro. ¿Sí? El que sigue. El cuarto punto. Me saco mi lazada. Hago medio punto alto. Y no lo termino. ¿Sale? Y el quinto. Para cerrarlos todos juntos. ¿Sale? Ahora sí. Dos. Y nos quedan seis en la aguja. Seis en el gancho. Bus todos juntos. ¡Órale! Vámonos. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y remate. Primera fresa terminada. Luego. Van tres puntos bajos. ¿Sale? Entonces. ¿Dónde terminamos? Aquí. Entonces seguimos acá. ¿Dónde me metí? Fíjense bien. Este fue el último que usé. ¡Ah! Que sigue. Ahora sí agarro la cadenita nada más. ¿Sí? Este punto bajo. Este primer punto bajo. Es el que le da verdaderamente el relieve a la fresa. Miren qué bonita se ve. Esa. Esa sí. Como muchas. Como todas estas. Entonces. Como agarramos hasta abajo. No en la cadena. Da la apariencia de las hojas de la fresa. ¿A poco no? ¿Verdad? Qué padre. Sí. Vamos a seguirle. Ahora. Tres puntos bajos. Estambre. Come mucho estambre. Del gancho. Yo lo sé. Uno. Dos. Tres. Empezamos a cerrar la segunda fresa. Entonces. Lazada. Me voy al espacio de en medio. Hago. No termino el punto alto. Lazada. Voy por el segundo. Solo hago la mitad del punto. No lo termino. Lazada. Voy por el tercero. No lo termino. Lazada. Este es el cuarto. Solamente la mitad del punto. Y no lo termino. Lazada. Quinto y último. Para cerrar la fresa. Sí. Entonces. Hago medio punto. Me quedan. Seis puntos en la aguja. O en el gancho. Y todos juntos. De una sola pasada. Rematito. Una cadenita. Sale. Ya quedó. Ahora. Vámonos con tres puntos bajos. ¿En dónde? A ver. Aquí hay libre albedrío. Pueden tomar aquí. O pueden tomar acá. Yo tomo el de acá. Y es uno. Dos. Y tres. Vamos a cerrar la última fresa. Lazada. Más esta hambre. Listo. Ahora sí. Lazada. El punto alto. A la mitad. No lo termino. Lazada. El segundo. Lo mismo. Medio punto. Y no lo acabo. Lazada. Vamos por el tercero. Sí. La mitad del punto alto. Y no lo acabo. Lazada. El cuarto. Dejo los puntos sin terminar. Lazada. Ay Dios mío. Lazada. Y vamos por el quinto. Aquí están. Los cinco puntos. Y todos juntos. Los rematamos. Y al final me deben quedar tres. Fíjense bien. Una. Dos. Tres. Entonces. Hacemos. Dos puntos bajos. Y fíjense el tercero. Entro. Tomo la azada. Pero. Ya no remato con el verde. Se acuerdan que dejamos aquí el rojo. Con esto. Hacemos. Que suba. El rojo. Y pum. Ya tengo el rojo montado en la aguja. Ya vieron. No tuve que cortar. Si. Terminé mi. Mi vuelta de ida. Aunque no. Aunque no lo crean. Es la vuelta de ida. Miren. Ya quedaron ahí las tres fresitas. Sale. Bueno. Entonces. Ahora. ¿Cómo nos regresamos? Esta es la técnica que yo les voy a enseñar. Este es lo diferente de otras. Si. Estamos con la hebra roja. Muy bien. A ver. Desenredemos. Saca con las bolas de estambre. Porque. Ay Dios mío. Bueno. Ahora. Fíjense bien. Todo es. Toda la base de la. De la puntada. Es. Cinco puntos altos en uno. Tres puntos bajos. Tan tan. ¿Cómo nos vamos a regresar ahora? Vamos a empezar a hacer las. Las fresas. ¿Sí? El gancho. Normalmente. Tenemos apuntando la. 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 El pico del cotorrito. Hacia afuera. Y jalamos. Y hacemos. Las puntadas. En este revés. Colocamos el gancho. Con el piquito. Hacia nosotros. Hacia arriba. Hacia abajo. Como mejor te acomodes. Para tomar las lazadas. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar. Las lazadas. Con el dedo abajo. Si tú eres de los que tejen. Con el dedo arriba. Tienes que practicar. ¿Sí? Te vuelvo a dejar aquí. El link. Del punto escama. Ahí se practica mucho. Esta técnica. ¿Sí? Y aquí abajo. De la cajita de. De comentarios. También te dejo el enlace. Ok. Entonces. Fíjense bien. ¿Sí? Tomo. Una cadena. Y aquí voy a hacer. Solo un punto bajo. Estoy repitiendo. En la misma cadena. Porque solo hice cadena de elevación. Hago un punto bajo. En la segunda cadena. Aquí. Es donde vamos a hacer nosotros. Los puntos altos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Vean cómo está el gancho. El gancho está apuntando hacia mí. Hacia. Hacia mi pechito. Hacia mi corazoncito. ¿Sí? Y. Con el dedo hacia abajo. Tomo mi lazada. Regreso. Y desde afuera. Para adentro. O de allá. Para acá. Como mejor entiendan. Vean cómo metí el gancho. Tomo la lazada. Y saco. ¿Sí? Y. Vean. Me ayudo con el dedo índice. Está abajo. Con el dedo abajo. Hago uno. Lazada. Regresa el gancho por afuera. Entra hacia mi corazoncito. Toma la lazada. Y hacemos el punto alto. Como si lo estuviéramos haciendo de revés. Este es el punto alto de revés. Ahí se ve el frente. Por eso tenemos la vista aquí. De como si lo hubiéramos hecho todo al frente. Pero no tenemos ninguna hebra. Todas quedan en uno solo. Los que las que tienen experiencia en el tapestry. Entienden muy bien esto. ¿Sí? Llevamos dos. Vamos por la tercera. Fíjense bien cómo estoy tomando el gancho. En la misma cadena. ¿Sí? Ya saqué. Tercera. Voy por la cuarta. Muy bien. No se desesperen. Es cuestión de práctica. Las que no estén acostumbradas a tejer de esta manera. ¿Sí? Y termino con mi quinta. Si se les dificulta esto. ¿Sí? Yo lo hago. Para que las fresas tengan siempre la vista del frente. Si esta técnica se te dificulta. Usa la que tú sepas. Y que sean los cinco puntos altos. No hay problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la fresa va a estar del otro lado. Es todo. Y miren. Se ven igual de bonitas. No hay problema. Pueden usarlo. Como ustedes. Mejor se acomoden. ¿Sale? Ya hicimos las cinco. Ahora vamos a hacer. Se me enredan aquí los hilos. Tres puntos bajos. Aquí ya empezamos a equilibrar nuestra puntada. Porque. El segundo punto bajo. Siempre debe coincidir. Con el remate verde. De la. De este. De la vuelta anterior. ¿Sí? Entonces. Hacemos. Uno. El segundo queda aquí arriba. Dos. ¿Sí? Y tres. Sigo con mi técnica. ¿Sí? Y ahora. Vamos a hacerlo normal. ¿Sí? Aquí hacemos. Como si nosotros estuvieramos. Para. Para que vean la diferencia. ¿Sí? Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a. A la que sigue. ¿Dónde está? Muy bien. Aquí. Es una. Dos. Tres. Tres puntos bajos. Ese es todo el chiste de nuestra puntada. Tres puntos bajos. Cinco puntos altos. ¿Sí? Y entonces. Aquí en medio. Ya vieron que está aquí en medio. Aquí hacemos. Los próximos. Cinco puntos altos. Uno. Dos. Más estambre. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Dónde están mis fresas? Acá. La de abajo. Y lo que sigue. Uno. Dos. Y tres. Me quedan dos puntos. Obviamente. Aquí sigue. Mis cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y nada más me queda un punto abajo. O un punto aquí en la orilla. Pues ahí va. Un punto abajo. Listo. Los abaniquitos. ¿Ven cómo se va curviando? ¿Sí? Este ya lo hice más flojo. Ya no me queda tanto. Nos regresamos por el verde. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí tenemos un punto en la mera orilla. Que fue nuestro punto abajo. Este. ¿Sí? 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 Entonces. Tomamos la hebra verde. Sacamos. Cadena de elevación. Y aquí mismo. Hacemos. Un punto abajo. Bien. Ahora vamos a cerrar nuestro. Este. Nuestra fresa. Ya saben. En el primero estamos usando la técnica del corazoncito. ¿Sale? Entonces así. En el siguiente. Aquí. Ya vieron que no me estoy metiendo abajito de la cadena. No. En el siguiente. Uno. Y no lo acabo. Uno. Vamos por el segundo. Y no lo acabo. Vamos por el tercero. Ya saben. En cada espacio. Y no lo acabo. Vamos por el cuarto. Solamente la primera pasada. Y no lo acabo. Y vamos por el quinto. ¿Dónde queda? Aquí mero. Ya. Y ahora sí. Medio punto. Y rematamos todos. ¿Ya vieron? Y quedan así. Ahora vamos. Siguen. Tres puntos bajos. ¿Cómo los hacemos? Fíjense bien. Es uno. Aquí en este punto. Yo le doy un tironcito. Porque es el que cierra él. Este. La fresa. Uno. Dos. Y. Tres puntos bajos. ¿Sí? Ahora. Regresamos a nuestra técnica. Para que veamos la diferencia de las fresas ya terminadas. Para que vean ustedes cómo queda. ¿Sí? Y hacemos cinco puntos. El primero. No lo termino. Lazada. Tomo el segundo. No lo termino tampoco. Nada más la mitad del punto. Lazada. Vamos por el tercero. Ahí. Este se enrosca. Aquí el tejido no me deja enseñarles. Tercero. Cuarto. Lazada. Aquí entra. En el cuarto espacio. Solamente la mitad. Muy bien. Lazada. Y vamos por el último. Ok. Tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el que. Y el que viene cantando. ¿No? Entonces. Rematamos todos. Cadenita. Muy bien. Y. Así es como queda. Cualquiera de las dos técnicas es válida. Miren qué bonitas se ven. ¿Sale? Como ustedes lo quieran tejer. Yo solo quería enseñarles que también se puede hacer de esa manera. ¿Sale? Entonces. Pues continuamos. Con nuestro tejido. Continuamos con tres puntos bajos. Que es uno. El que sigue es aquí dos. Y el que sigue es aquí tres. Y. Pues volvemos a cerrar. Lazada. Uno. Lazada. Dos. No los acaben. Lazada. Tres. Lazada. Cuatro. Y lazada. Cinco. Muy bien. Están. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el que va cantando. Bien. Rematamos todos juntos. Cadenita de. Refuerzo. Y metemos dedito para empujar la fresita. Ya la hicimos. Muy bien. Y ahora vamos por tres puntos bajos. El que sigue es acá. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Ahora. No se está. Hombre. Vamos por la última fresita. Lazada. El primero. Solo. Medio punto alto. Lazada. El segundo. Solo medio punto. Lazada. El tercero. Es un punto alto. Y nada más hacemos la primera parte. Lazada. Cuarto. Vamos. Tiene que caber uno más. Lazada. Y el quinto. Sale medio. Perfecto. Y ahora. Todo junto. Rematito. Muy bien. Y nos queda una cadena. O un punto bajo aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacamos. La lazada. Pero ya no rematamos con el verde. Rematamos con el rojo. ¿Ya vieron? Y ya subió el rojo. Y a partir de aquí. Miren cómo queda. Volvemos a repetir desde la primera vuelta del color rojo. Tres puntos bajos. Tres puntos bajos. Cinco puntos altos en un punto. Tres puntos bajos. Cinco puntos altos. Y haces como queda. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Dale like. Suscríbete. Si no te has suscrito al canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos tejiendo sueños. Estamos en Facebook. En Instagram. Y ya tenemos Tik Tok. Entonces pues. También vamos a divertirnos. ¿Sale? Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó la puntada. Vamos a hacer muchas prendas con el punto fresa. A ver qué se nos ocurre. Y pues nada. Nos vemos en el próximo. Chao.